La complicidad entre madre e hija es lo que ha inspirado a la diseñadora Azuaya Isabel López quien usando el nombre de su madre creó una colección con piezas ideales para celebrar a mamá en su mes Veamos la siguiente nota que elaboró Milena Muñoz Victoria es el nombre de la colección que la diseñadora de joyas Isabel López ha creado para celebrar a las madres Está inspirada en mi mami, entonces bueno pensando en ella, en los gustos que le apasionaban y todo pues realmente la joyería que hoy estamos presentando es esta fusión de las piedras naturales como son los cuarzos, cuarzo rosa, cuarzos de diferentes colores y la filigrana que eso es lo que distingue un poco a la marca Isabel López Siempre esas fechas tan importantes donde realmente aflora los sentimientos de amor, de complicidad de tantas cosas que hay entre madre e hija pues hemos diseñado ahora este combo podríamos decirlo que comprende de un collar largo para la mamá y un collar pequeño para la hija entonces es algo muy personalizado, además tienen unas plaquitas en la parte de atrás que le podemos grabar los nombres entonces es algo muy lindo y sobre todo pensando en ellas Sandra Vélez, talento de pantalla de telerama, junto a su hija Daniela Castro, finalista del concurso Miss Face of Beauty son la imagen de esta campaña San Rita porque es un referente de una mujer igualmente luchadora, trabajadora, con mucho talento digamos igualmente en los ámbitos que ella ejecuta Dani su hija está incursionando en el modelaje, en concursos internacionales entonces para mí lindísimo que las dos con esos talentos pues sean la imagen de nuestra campaña lo pueden adquirir directamente mediante nuestras redes sociales como Isabel López Joyería en Facebook e Instagram y si quieren darse una vueltita por Chordelé, conocer su gastronomía, sus paisajes tan lindos también estamos allá, para que directamente les podamos asesorar y bueno ver las mejores opciones piezas únicas que se convierten en un lazo entre madre e hija ¡Gracias! ¡Gracias!